El gobierno de Nicaragua presentará ante el plenario de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar feriado nacional el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. La vicemandataria dijo que es un anteproyecto para reformar el artículo 66 del Código del Trabajo. En temas de salud, la vicepresidenta destacó este martes la disminución de la desnutrición en niños menores de seis años de edad como resultado del reciente Censo Nutricional 2022 que se realizó en coordinación con los Ministerios de Salud y Educación. Murillo informó que se reporta el descenso en la desnutrición crónica en 8.6, en 2.3 la desnutrición aguda, además la disminución del 16.5 en niños escolares de primaria y la desnutrición crónica y aguda en 11%. La vicepresidenta se refirió al Plan Nacional para las Personas con VIH y sus familiares a realizarse entre el 11 de mayo y el 1 de junio de 2022. Además, informó que se están realizando encuentros de enfermería porque el día 12 de mayo se celebra el Día Internacional de los Enfermeros y Enfermeras. Autoridades educativas estarán inaugurando mejoras de infraestructura y equipamiento escolar en Ginoteca y Managua con inversión de 7 millones de Córdobas. Además, destacó que será presentado el Plan de Educación en el Campo en el Tumaladalea, departamento de Matagalpa. Desde el Ministerio de Transporte e Infraestructura, la vicepresidenta informó que este jueves 12 de mayo se estará entregando a la población de Corp Island un kilómetro de carretera adoquinada en el circuito turístico de la isla. Nery Zeponilla, TV Noticias.